Con su primer libro, Sobre la drama, la escritora y poetiza Yoconda Belli tejió una trama sobre el cuerpo y la sexualidad femenina. Ahora, en su reciente novela Las fiebres de la memoria, la nicaragüense se interioriza en el mundo masculino. Considera que los temas humanos son universales y no sexistas. En entrevista con Organización Editorial Mexicana, WM, con motivo de su reciente visita a México, la autora de Sofía de los Presagios y quien ha sido galardonada con distintos premios como el Sor Juana Inés de la Cruz, el cual reconoce la excelencia del trabajo literario de mujeres en idioma español de América Latina y el Caribe, aceptó que ha evolucionado como autora. Mi narrativa ha cambiado, como se ve en mi nuevo libro Las fiebres de la memoria, 6 barral. Creo que muestra una diferencia grande. No es mejor. Ni peor que los anteriores. Es una manera de aproximarme a la realidad a través de los ojos de un hombre. Dicha historia se ubica en 1847 e inicia cuando el protagonista Charles Choy se hunde Praslin, un noble de la corte de Luis Felipe I de Orleans, rey de Francia, se ve acusado del asesinato de su esposa, lo cual lo lleva a fingir su suicidio. Se trata de una novela de amor, aventuras y misterio. Entrar en el universo de Un varón a través de la escritura, para Belli no resultó complicado, no se debe encasillar a las mujeres sobre que solo tienen que hablar de ellas mismas. Debemos luchar con esa idea. Las escritoras somos tan universales como cualquiera. Por último, quien ha militado en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, opinó que en estos tiempos de efervescencia social y política en América Latina, la literatura nos salva de la desesperanza, de perder la fe en la humanidad y de reconstruirnos a través de la palabra.